En el fútbol sudamericano han existido varios equipos que lograron dejar su huella, imponiendo su mística y consiguiendo varios títulos internacionales y hasta de carácter intercontinental y mundial. Hoy veremos uno de ellos, no muy recordado, pero que aún así logró dejar su marca. Repasaremos la época dorada del Inter de Porto Alegre Brasilero, quien entre los años 2006 y 2011 obtuvo todos los títulos internacionales posibles y algunos buenos resultados en el ámbito local. ¡Empecemos! El preludio de esta era del club porto alegrense data del 2005. En el brasileirado de aquel año, Inter supo ser el puntero a principio de la segunda mitad del campeonato. Sin embargo, al poco tiempo el Corinthians le arrebató el lugar, por lo cual debió conformarse con el subcampeonato, sumando 78 puntos a raíz de 23 partidos ganados, 9 empatados y desperdidos, estando a 4 de diferencia del club paulista. En la Copa Sudamericana de aquel año, eliminó al Sao Paulo en una primera fase apretada, donde ganó 2 a 1 la ida en su casa y empató en el Morumbí a un gol. En octavos, ganó el gigante de Arroyito de Rosario Central por 1 a 0, y pasó de ronda tras empatar 1 a 1 en Beira Río. Ya en cuartos, tenció a Boca en Porto Alegre con un gol sobre la hora. Sin embargo, en la bombonera cayó goleado por 4 a 1. También podemos destacar los octavos de final obtenidos en la Copa de Brasil de ese año, donde, luego de eliminar sin problemas a Chapadao en 32 avos y a Friburguense en 16 avos, fue derrotado por el futuro campeón del torneo paulista por penales. En el campeonato gaúcho, Inter coronó su 30 campeonato consecutivo al vencer en la final por penales al club 15 de noviembre, luego de ganar 2 a 0 la ida en su casa y ser el vencedor en los penales tras caer en los 90 por ese mismo resultado. Ese segundo puesto en el Brasileiro de 2005 le otorgó un cupo a Inter de jugar la Copa Libertadores del año siguiente en 2006. Fue partícipe del Grupo 6, que compartió con Nacional de Uruguay, Maracaibo de Venezuela y Pumas de México. Debutó en Venezuela donde sacó un empate a 1. En casa despedazó al cuadro uruguayo por 3 a 0. Posteriormente consiguió un triunfo en México por 2 a 1 para cerrar la primera vuelta. Concretó su rocha de victorias consecutivas venciendo a los Pumas por 3 a 2 en casa, asegurando su clasificación. De Montevideo no pudo sacar más que un empate sin goles, aunque luego despachó el Maracaibo con un contundente 4 a 0. Estos resultados lo dejaron como líder de su grupo con 14 puntos, siendo también el segundo mejor clasificado solo por detrás de Vélez. Al ser el segundo mejor clasificado, se enfrentó un viejo conocido, Nacional, que fue el decimoquinto de los 16 en la etapa de octavos. En la ida, en el Gran Parque Central, empezó ganando el cuadro charrúa con un gol de Banzini a los 25, pero Wagner solo al final del primer tiempo lo empató y reentería los 19 de vuelta al partido. El pasaje a cuarto se certificó en la vuelta, donde empataron a 0. Liga esperaba en los cuartos. El primer choque se lo llevó el local en la Casa Blanca por 2 a 1, con goles de Delgado y Graziani en el segundo tiempo, remontando el tanto inicial de Wagner en el primero. En la revancha en Porto Alegre, suaviza al 52 y reentería a falda de 3, escribieron el nombre del Inter en las semis, remontando el resultado de la ida. En la semi, el rival debía ser Libertad, con quien empató sin goles en el partido de ida en el Defensores del Chaco. En el Beira-Rio, anotaciones de Alex al 64 y Fernandao 5 minutos después, enviaron al cuadro brasilero hacia su segunda final de Copa Libertadores. En la final debía medirse al vigente campeón, el Sao Paulo. Sin embargo, tal antecedente no logró intimidar al Colorado, que ganó el partido de ida en el Morumbí por 2 a 1, con un doblete de Rafael Sobis al 53 y al 61. A falta de 15, Ed Carlos había descontado para el local. La vuelta tuvo lugar en el Beira-Rio, donde a la media hora, Fernandao adelanta al conjunto local. A los 5 del segundo tiempo, los visitantes le ponen entusiasmo a la cosa con un gol de Fabao, pero a los 21, Tinga vuelve a adelantar al Colorado. Ya faltando poco para la finalización del partido, Leon Nilsson pone el 2 a 2 definitivo, que instauró un poco de suspenso, pero de todos modos, Inter lograba sacarse la espina de 1980 y conquistaba su primera Copa Libertadores. En su campeonato local, Inter siempre merodeaba entre los primeros puestos de la clasificación, variando entre el segundo y el tercer lugar. Sin embargo, jamás pudo asentarse en el liderato absoluto de forma permanente, por lo cual debió conformarse con la segunda posición al final, siendo escolta del campeón el Sao Paulo. Obtuó 69 puntos, estando 9 abajo del campeón. Ganó 20 partidos, empató 9 y también perdió 9. Aquel segundo puesto le daba el cupo para clasificar a la Copa Libertadores 2007. Sin embargo, al ya obtener su cupo automáticamente como campeón defensor, esa plaza lo ocupó el quinto de la clasificación, el Club Paraná. En el campeonato gaúcho de aquel 2006, el Club Colorado logró alcanzar la final como en 2002, 2003, 2004 y 2005, e iba en busca del pentacampeonato consecutivo. Sin embargo, en la final cayó frente a su rival ciudadano, Gremio. Empató 0 a 0 en el Olímpico de Porto Alegre. Empezó ganando la vuelta en el Vera Río con un tanto de Fernandao a los 58. Sin embargo, a falta de un poco más de 10, Pedro Junior establecía el empate, el cual le daba el campeonato alter y color por gol de visitante. Más allá de aquellos subcampeonatos en el torneo gaúcho y en el Brasileirao, Inter debía representar a Sudamérica en el Mundial de Clubes de Japón. En la semifinal, dio a Meriza Lalali Egipcio, a quien venció por 2 a 1 con goles de Pato y Adriano, mientras que Flavio empataba transitoriamente para los africanos. En la gran final, venció al Barcelona Español de Ronaldinho e Iniesta. Lo hizo a causa del gol de Gaviru en el minuto 37 del segundo tiempo, que decretó el resultado final, consagrándose al Inter como campeón del mundo y coronando un gran año 2006. Más allá de ser campeón, Inter hizo una mala defensa de su título en la Libertadores siguiente, la de 2007, quedándose fuera en la fase grupo por diferencia de gol, en un grupo junto con Nacional de Uruguay, Vélez y Emelec. Debutó con derrota en Montevideo por 3 a 1, aunque seguidamente goleó 3 a 0 a los ecuatorianos en casa. Fue derrotado por ese resultado en Liniers y en Porto Alegre no pasó del empate a cero frente a los argentinos. Más allá de ganar sus últimos dos partidos, Emelec en Guayaquil por 2 a 1 y el Nacional en Brasil por la mínima, quedó eliminado aún sumando 10 puntos. El equipo replatense también había sumado una decena, sin embargo tuvo una diferencia de gol de más 4, mientras que Inter tenía la misma cantidad de recibidos y convertidos. En la competición regional, Inter ni siquiera pasó de la primera fase, quedó como cuarto con 25 puntos, los mismos que Veranópolis, pero este último lo superó en diferencia de gol, en el que el grupo A cosechó 7 victorias, 4 empates y 5 derrotas en 16 partidos, 15 goles convertidos y 16 recibidos. Lo único positivo de 2007 fue la Recopa frente al Pachuca, disputada a mediados de año. En el Hidalgo, Alexander Pato a los 4 adelantaba al cuadro visitante, pero Jiménez revirtió ese resultado con un doblete en el minuto 17 y en el minuto 80. La vuelta fue un 7 de junio en casa, donde el campeón de América reflejó su superioridad sobre los mexicanos, y en la media hora Alex de penal estampaba el empate global. Inter se puso arriba en la serie, gracias a Andrés Luciano da Silva a los 5 del segundo tiempo. A partir de ahí, la cosa se le fue de las manos al Pachuca, que recibió dos goles más, uno en el minuto 19 de Alexander Pato y otro en el minuto 32, que fue de hecho un autogol de Akivaldo Mosquera, 5 a 12 en el global y primera recopa. El turno local de Inter fue de mayor a menor, al principio figuraba entre los 5 primeros y unos pocos puntos de distancia de la cima. Sin embargo, con el transcurrir de la jornada fue bajando su nivel, y terminó luchando por un puesto a la Copa Sudamericana, variando entre el octavo y el onceavo lugar, que fue de hecho su posición final. Cerró su año 2007 con 54 puntos, a ries de 15 victorias, 9 empates y 14 derrotas, con una diferencia de gol de apenas más 5. En 2008, Inter volvería a reinar en su liga regional. En aquel campeonato de Abullo, clasificó como primero en su grupo 2. En la segunda fase eliminó a Lúlbra, ganando 4 a 1 el partido de ida y 3 a 2 el partido de vuelta. En las semifinales venció a Caxias, 1 a 0 sobre la hora en la ida y 2 a 1 en el partido de vuelta, y en la final se midió a Juventude. A pesar de esperar el partido de ida por 1 a 0 con un gol sobre la hora, en la revancha el Inter se despachó, ganó, gustó y goleó de una forma excesiva. 8 a 1, primer título del año. Inter volvió a jugar la Copa de Brasil luego de no participar de la Copa Libertadores en aquel año, ya que las reglas de esta Copa Nacional, en esa época, indicaban que los equipos que califican para jugar la Copa Libertadores no deben participar. En fin, el Colorado de Porto Alegre se deshizo en 32 a 2 de final de Nacional de Patos a partido único, venciéndolo por 4 a 0. En la etapa subsecuente se encargó de borrar a Chapecoense de la Copa, también a partido único, ganándole 2 a 0. En los octavos debía medirse a Paraná. En el primer partido, Inter había caído por 2 a 0. Sin embargo, en la revancha logró revertir este resultado, ganando por 5 a 1. Ya en cuarto se le acabaría la nafta. Si se ganó 1 a 0 el partido de ida contra Spurs Recife, en la vuelta fue derrotado por 3 a 1 y acabó despidiéndose del certamen. El gran enfoque del equipo rojillanco era la Copa Sudamericana, título que nunca había conseguido desde que ésta se creó en 2002. Debutó en agosto en la primera ronda frente a su clásico rival, Gremium. En la ida en el Beira-Rio, el local empezó ganando con un pelante y Carvalho en el minuto 56, pero 7 minutos después, Leo estampó el empate. En la vuelta en el Olímpico, Inter empieza ganando 2 a 0 gracias a un gol de Nilmar apenas en el comienzo del segundo tiempo y otro tanto del Indio en el minuto 70. Perea en el 83 y Klemmer al 88 le agregan suspenso a la llave, pero lamentablemente para el tricolor no alcanzó y su rival calificó para los octavos gracias al plus del gol de visitante. Ahí debía jugar contra la U-Católica de Chile. En Santiago, Barrientos al 43 ponen ventaja a los chilenos, pero el partido terminó en empate por consecuencia del tanto de Adriano en el minuto 85. La vuelta fue 0 a 0 y por ende, el boleto a cuarto fue para Inter, esas a lograr convertir más goles fuera de casa. Boca Juniors esperaba en cuartos de final, sin embargo Inter no tuvo ningún problema en eliminarlo. Ganó 2 a 0 en su cancha con un rulete de Alex y triunfó por 2 a 1 en la bombonera. Mangrao, a los dos del segundo tiempo, tomaba las ilusiones geneses, que si bien revivieron con un gol de penal de Riquelme a los 11, Alex a falta de 20 las terminó definitivamente de hundir, jugó otro 1 en el global y Decto a semifinales. El obstáculo antes de la semi era Chivas, aunque para Inter fue prácticamente un simple trámite. En el Jalisco de Guadalajara, un gol de Nilmar a los 70 y otro de Alex en el 79 acercaron a los brasileros a la final. En la vuelta en el Beira-Rio, la serie terminó por matarse gracias a dos goles de Alessandro a los 19 y 36, más otro oblete, el de Nilmar, en los minutos 43 y 69, contundente 6 a 0 y pasaje a la final. En la final debían medirse estudiantes de La Plata. Viajó al único de La Plata para disputar la ida, donde ganó 1 a 0 con gol de penal de Alex al 34. En la vuelta, sin embargo, en la mitad del segundo tiempo, empezó perdiendo con un gol de Alayes, pero cuando parecía que hicieron a los penales, en el minuto 115, en la larga presión Nilmar para consumar la obtención de la Copa Sudamericana para el Inter, concretando así el gran objetivo del año 2008. La participación de Inter en su torneo doméstico de 2008 no fue mala. Al principio estuvo en la mitad de la tabla, después se agarró el envión e inclusive llegó a estar en la cuarta posición. Sin embargo, su nivel bajó un poquito y culminó el torneo en la sexta posición, sumando 54 puntos como en 2007. 15 ganados, 9 empatados y 14 perdidos, misma estadística que el año anterior. 48 convertidos y 47 recibidos. Cómo no, uno de los títulos que obtuvo el Inter en 2009 fue su campeonato gaullo, que esta vez tuvo dos etapas. En la primera, la Copa Fernando Garbalo, fue primero en su grupo con 20 puntos, sumando 6 victorias y 2 empates, quedando invicto. En su camino, venció 2 a 1 a Lulbra en cuartos, 2 a 0 a Nuevo Hamburgo en semis y 2 a 1 en la final a gremio. La otra etapa es la Copa Fabio Koff, que tenía el mismo formato que el anterior. Inter pasó los playoffs como líder con 19 puntos, ganando 6 partidos y empatando 1, también siendo invicto. En cuartos se deshizo por 2 a 1 a gremio. En semis, eliminó a Lulbra por 4 a 0 y salió campeón ganando la final a Caxias por 8 a 1. Luego de 17 años, Inter volvió a una final de Copa de Brasil. En su camino, remontó en 32 avos el 0 a 1 contra Uño de la Ida. Despachó con un global de 7 a 1 a Guaraní de Campinas. En octavos, eliminó a Náutico con un global de 5 a 0. En cuartos, sacó al Flamengo con lo justo, ganando la vuelta 2 a 1 tras empatar 0 a 0 en la ida. Y la semis, su frente, Curitiba, ganando la ida por 3 a 1 y cayendo en la vuelta por la mínima. En la final, debía megrisa el Corinthians. En el Pacaembu, los paulistas se hicieron de locales en la ida, donde ganaron 2 a 0 gracias a goles de Jorge Enrique al 26 y Ronaldo Lazario al 53. La vuelta se jugó el 1 de julio de 2009 en Beira Río, donde los visitantes sentenciaron su título antes de la media hora con un gol del mismo Enrique y otro de Andrés Santos. Los colorados empataron el partido en el segundo tiempo, aleccionando al 24 y al 29, pero no alcanzó y con un global de 4 a 2, Inter fue subcampeón de Copa. La Copa Sudamericana 2009 también fue un fracaso. Si bien se salteó la primera fase tras ser el campeón vigente, en los octavos de final fue eliminado por la Universidad de Chile. En Beira Río se jugó la ida, donde se adelantó el cuadro chileno gracias a la anotación de Montillo al 24. El local lo empató gracias a Cleber al 76. En la vuelta, en el Santa Laura de la capital chilena, la ciudad de Santiago, bastó el tanto de Oliveira al 36 para que los trasandinos se bajen al campeón defensor. Uno de los dos títulos internacionales que Inter pudo jugar tras ganar la Copa Sudamericana era la Rey Copa, midiéndose ante Liga de Quito, que fue el campeón de la Copa Libertadores. Sin embargo, los brasileños no tuvieron oportunidad frente al club ecuatoriano. Ya leído en Río Grande de Azul, perdieron 1 a 0 con el gol de Claudio Bieler al minuto 57. Y ni hablar del partido de vuelta en Casablanca, donde la derrota fue por 3, a 0, gracias a Carlos Espínola a los 10, Bieler a los 40 y Vera al 57. El 5 de agosto de 2009, Inter jugó a la otra final internacional que le dio acceso a ganar la Copa Sudamericana. Viajó a Japón para jugar la Suruga Bank contra Loíta Trinita. En el estadio del Gran Ojo, Inter se puso arriba antes de los 15 del segundo tiempo, contento de Alexandro y Andresinho. Para el local, descontó Higashi apenas los brasileros se pusieron 2 a 0, pero el marcador no se movió más. El equipo de Porto Alegre logró conseguir un nuevo título internacional, aunque de menor relevancia. En la Copa Regional, fue segundo en su grupo con 34 puntos, 7 menos que Brasil de pelotas, el líder. De 18, ganó 10, empató 4 y también perdió 4. En la fase de eliminatorias, dejó fuera en octavos a Zapucayense con un global de 5 a 1. En cuarto, se eliminó a Nuevo Hamburgo por 4 a 1. En Simms goleó 5 a 0 a Brasil de pelotas y en la final ganó los dos partidos por 1 a 0 a Ipiranga. El segundo puesto del Inter en la Liga no tuvo tanto dolor más allá de este dato estadístico. El campeonato fue dominado prácticamente en su totalidad por el Flamengo. Internacional fue una montaña rusa, valiendo siempre su posición con el transcurso de las fechas, estando siempre entre el octavo y el segundo puesto, donde vimos que finalizó. Obtuó 65 puntos, 2 menos que el FLA. En los 19 partidos, empató 8 y perdió 11. Convultó 65 tantos y recibió 44 y paró un más 21 de diferencia de gol. En la primera etapa del campeonato de agullo de 2010, la Copa Fernando Gavalo, Inter no llegó tan lejos como esperaba hacerlo. Si bien pasó invicto y puntero a su grupo, empatando solo un partido, no logró alcanzar la final. Es cierto que en cuarto se eliminó a Juventude, pero en las semifinales cayó por 2 a 1 frente a Nuevo Hamburgo. Inter será campeón de la segunda etapa, la Copa Fabio Koff. Clasificó los playoffs como tercero en su grupo con 11 puntos, pero a partir de ahí nadie pudo con él. En cuarto se vengó de Nuevo Hamburgo, tras empatar 3 a 3, lo derrotó 5 a 4 en penales. En semif batió por 2 a 0 a Ipiranga y en la final se impuso a pelotas por 3 a 2. Como son dos torneos e Inter ganó uno, en la superfinal debía medirse a Gremio, campeón de la otra copa, y de ahí el ganador de ese partido será considerado el campeón del campeonato de agullo, tal cual indicaba el cambio de formato hecho en 2009. El partido entre ellos se jugó a ida y vuelta. El primero se jugó el 25 a abril en el Beira Río, donde el tricolor ganó 2 a 0 con goles de Rodrigo y Borges, a los 67 y 87 respectivamente. El segundo tuvo lugar en el Olímpico Monumental de Porto Alegre, el 2 de mayo, donde ganó Inter 1 a 0 con gol de Giuliano apenas a los 9 de haber empezado, pero no alcanzó, y por diferencia de gol global, su rival era el campeón. La gran ambición de Inter en el año 2010 era ganar la Copa Libertadores, y así fue. Estuvo en el grupo 5 junto con Deportivo Quito, Cerro de Uruguay y Emelec. Debutó con victoria en Porto Alegre 2 a 1 frente a este último. Rescató el empate a 1 de Quito, para posteriormente volver a la igualdad, pero esta vez sin goles en Rivera. En la segunda ronda, venció a los uruguayos en casa por 2 a 0. Empató sin goles en Guayaquil, y en la última jornada en el Beira Río, ganó 3 a 0 al Deportivo. Esto significó su clasificación como primero de grupo con 12 puntos, una diferencia de gol de más 6, ganando 3 partidos y empatando a los otros 3. Tras ser el sexto mejor clasificado, jugó contra el onceavo, que era Banfield de Argentina. En la guía en el Florencio Sola, al primer minuto del segundo tiempo se adelantaba el local con gol de Rodríguez, pero 3 minutos después, Cleber empata para los brasileros. Aunque al ratito, Batión a los 14 vuelve a adelantar al taladro, y Fernández a falta de 10 estampa el 3 a 1 final. En la vuelta en el Beira Río, Alexandro al cuarto de hora achicaba la diferencia, y la clasificación por gol de visitante se consumó a los 56 gracias a Walter. El último campeón a Inter se mediría en los cuartos de la Copa. El partido de ellas se jugó en Río Grande do Sul, donde un gol de Sorondo en el minuto 87, con una mínima ventaja para el local para la vuelta. En la revancha en el Centenario de Quilmes, el pincha parecía forjar la remontada con tanto de Leandro González al 19, y Enzo Pérez dos minutos después. Sin embargo, a falta de poco para el final, Giuliano ponía el 2 a 1, resultado que clasificaba a Inter por gol de visitante a semifinales, cuando la hinchada de estudiantes ya empezaba a ilusionarse. La ronda previa a la final fue como un déjà vu de los cuartos, debía enfrentarse ante el Sao Paulo. Fue local en la llave de ida, donde sacó ventaja de 1 a 0 de César Giuliano en el minuto 68 de partido. En el Morumbí, Alex iba a los 30, empata global. En los segundos 45, Alexandro a los 7 acercaba a Inter a la gran final, teniendo al Sao que hacer dos goles, por lo cual la anotación de Oliveira dos minutos después no bastó. Como en las dos rondas anteriores, el plus de gol fuera de casa le dio la ventaja al Inter de clasificar, esta vez, al gran final de la Copa Libertadores, la tercera en su historia. Chivas tenía la oportunidad de vengarse de Inter después de la eliminación en las semifinales de la Copa Sudamericana 2008, pero la realidad no lo quiso de esta forma. En la ida en Home Life de Guadalajara, Bautista en la adicionada del primer tiempo, hace estallar a la afición del cuadro mexicano, que sin embargo sucumbió entre los goles de Giuliano al 73 y Bolívar al 77, que dieron mera libertadores a los sudamericanos. En el partido decisivo en Beira Río, cerca del final de los primeros 45 de la Mora, empate global. Sin embargo, Inter remoto ese resultado en el segundo tiempo, con los goles de Rafael Sobez al 62, Damiol al 76 y Giuliano al minuto 90. En el tiempo agregado, fue anecdótico el gol de Omar Bravo, que solo le ocurrió global, que fue de 5 a 3. En cuatro años, Inter hacía historia y conseguía dos Copas Libertadores. Inter logró el bicampeonato en la Copa de su región. Pasó la primera fase como primero de su grupo, como de costumbre, con 17 puntos y una estadística de 5 ganados, 2 empatados y 3 perdidos. En eliminatorias, en octavo sacó la Gia Dense, con un global de 4 a 2. En cuartos lo hizo con Guarani de Camacuá, con un 5 a 1. Su siguiente víctima fue Pelotas, a quien eliminó con un ajustado 3 a 2. Y en la final se consagró campeón, venciendo a Cerámica con otro 5 a 1 global. Tras ser campeón de la Libertadores, Inter representó a Sudamérica en el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes, donde no hizo un buen papel que digamos. En semi fue eliminado por el Mazenga de la República Democrática del Congo por 2 a 0, gracias a goles de Kabangu al 53 y Kalushituka al 85. Esa derrota lo hizo jugar el tercer lugar frente al Seongang surcoreano, al que le ganó 4 a 2. Empezó ganando 4 a 0 con tantos de Tenga al 25, Alexandro al 27, Dale Sandro al 52 y nuevamente Alexandro al 71. El doblete de Molina en los minutos finales, solo con unicolor resultado. Y el Inter fue el tercer mejor equipo en el ranking de aquella competencia. El Campeonato de Intervesión 2010 no escapa al típico equipo que va variando entre la mitad de la tabla. Siempre estuvo entre el séptimo y el decimocuarto lugar del listado. Esta primera es donde finalmente el cuadro colorado acabó, bastante lejos del campeón que fue Fluminense. Sacó 58 puntos, ganó 16 partidas en patrides y perdió 12. 48 goles convertidos menos 41 goles recibidos se traduce en un más 7 de diferencia de gol. El último año de este ciclo, el 2011, no fue tan glorioso que digamos. Inter jugó a la Libertadores como campeón defensor y decepcionó bastante al ver que no llegó inclusive a cuarto de final. Estuvo en el grupo 6 que compartió con Chiapas de México, Embelec de Ecuador y Jorge Wilstermann de Bolivia. Dutó en Guayaquil con empate a 1. En la segunda fecha, voló a los mexicanos por 4-0 para luego golear en Cochabamba por 4-1. En la segunda vuelta, venció al Wilstermann por 3-0 en Beira Río, cayó a rotada por la mínima en Tuxtla Gutiérrez y la última fecha venció en Porto Alegre 2-0 a los ecuatorianos. Esto se tradujo en el liderato de su grupo con 13 puntos tras ganar 4, empatar 1 y perder 1. Fue el tercer mejor equipo clasificado. Octavos de toda la Copa del 2011. Si recuerdan, dije que Inter no pasó a los cuartos, esto ya que quedó eliminado por Peñarol de Uruguay en la primera etapa de los playoffs. La idea se jugó en el Centenario, donde los rioplatenses adelantaron con un tanto de corujo al 36, pero en el 64, Damiao puso el empate. En la vuelta, Inter con gol de visitante a favor, ya el primer minuto del juego, Óscar lo pone en ventaja. La clasificación parecía sellada, sin embargo apenas se dio inicio a los últimos 45 minutos, Martinuccio empató el partido y 4 minutos después, Olivera certificó la clasificación de los Cherros a cuartos, bajándose al último campeón. Los nombres de las copas cambian, pero los formatos son siempre iguales. La primera fase del torneo, la Copa Piratini, no fue obtenida por Inter. Si bien pasó a los playoffs con 15 puntos, se pegó la vuelta en cuartos en su cancha frente al Cruzeiro de Cachoriña, 5 a 4 en los penales, tras el empate a 1 en el tiempo reglamentario. Pero sí pudo quedarse en la otra etapa, la Copa Farrupilla. Fue primero en su grupo con 13 puntos, lo cual lo clasificó a los playoffs. En cuartos a Santa Cruz por 1 a 0, en Sims a Juventude por 2 a 1, y vinció a Gremio en la final en Beira Río 4 a 2 por penales, tras empatar a 1 en el tiempo reglamentario. Gremio había ganado la Copa Piratini, por ende se da una nueva edición del clásico de Porto Alegre para definir al campeón de la región. El primero fue en el Beira Río, donde Aderecini a los 8 adelanta al local. Junior Bisosa al 39 lo empata, y le dando al 46 lo da vuelta. Da miedo a falta 9 para sellar el empate, pero Bisosa nuevamente faltando 3 le da la ventaja a Gremio. En el Olímpico de Porto Alegre, Lucio a los 15 para sentenciar la serie, pero Damiro al 31 y Andesino al 45 igualan el global. Talizando la falta de 15 ponía al Inter en ventaja y lo acercaba al título, pero 5 minutitos después Borges puso el 5 a 5 en global. Fueron a penales donde el triunfo fue para el Inter por 5 a 4. Inter e Independiente, campeones de Libertadores sudamericanos 2010 respectivamente, buscan sumar su segunda recopa sudamericana. La idea fue en el Libertadores de América, donde se adelanta el visitante con gol de Damiro al 36, pero el rojo lo da vuelta con goles de Velázquez al 41 y Pérez al 72. La revancha de Nío Grande do Sul, un doblete de Damiro en 19 y 25, al ceder al Inter un pasito más hacia el título. El rojo respondió con un gol de Velázquez a los 3 del segundo tiempo, pero a falta de 7 había penal para el local, que Cleber cambió por gol y le dio a ese equipo la segunda recopa en 4 años. Inter terminó su ciclo de gol con un quinto puesto en el torneo, que le valió para jugar la Copa Libertadores 2012. Se mantuvo siempre entre el cuarto y séptimo lugar, sin embargo, no le dio la talla para subir a los primeros lugares y pelear el campeonato, que fue ganado por Corinthians. Lastimosamente, la mejor etapa de su historia se cierra sin obtener ningún título de Liga ni de Copa Nacional, dominando solamente en el plano regional si hablamos de fútbol brasileño, obviamente. Estuvo cerca en ocasiones, pero no se le dio. En 2011, terminó con 60 puntos, ganando 16 partidos, empatando 12 y perdiendo 10. Un más 14 de diferencia de gol es equivalente a sus 57 convertidos y 43 recibidos. Espero que el video te haya gustado. Deja tu me gusta si fue así, compartilo con un amigo y comenta que te pareció. Suscribite al canal y podes activar la campanita de notificaciones para estar atento al contenido. Podes seguirme en mi twitter, arroba duo-bocio youtube y en mi instagram, duo-bocio. Los links están en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.